Entramos en materia. ¿Qué es Microsoft Teams? Microsoft Teams, de hecho, es la expresión virtual de una oficina. Es el software que busca consolidar todo lo necesario para tener una experiencia de colaboración productiva como la que se tiene en la oficina. De que, mira, me tropecé contigo, pasé por tu oficina, te pregunté algo, ¿sabes? Necesitaba pasarte un archivo, toma el archivo, conversemos, te hago una llamadita, te mando una nota, te agrego el correo, trabajamos en conjunto sobre el mismo archivo y estamos colaborando para entregarlo, todo desde un solo sitio. Eso quiere decir que Teams no solo me va a permitir hablar contigo y tener una conversación y tener una reunión, sino que voy a ser productivo dentro de la misma plataforma ¿Cómo funciona? Porque, pues, para ser productivo necesitamos una hoja de cálculo, necesitamos el Excel, necesitamos el Word, necesitamos PowerPoint, necesitamos Publisher, no sé, Vicio, en fin, todo el software con el que trabajamos. ¿Todo eso está dentro de Teams? Claro que sí, y tiene componentes que no están, que es organizar a grupos o a personas o a Teams o a equipos en un mismo espacio, poderles permitir que compartan ideas, colaboren entre ellos, que manejen archivos específicos e incluso puedo tener un equipo de trabajo ahorita con todo el tema del COVID-19, puedo tener mi Crisis Management Team o mi equipo de gestión de crisis y tener un capítulo de recursos humanos o un canal de recursos humanos, tener un canal de comunicaciones, tener un canal de seguridad y cada canal tener miembros específicos, aunque estamos todos los miembros del comité, pero hay subcomités o subgrupos y yo en cada uno de los canales puedo chatear sin tampoco perturbarle el trabajo a otras personas, cada grupo puede tener sus propios archivos, pueden editarlos directamente desde Teams, obviamente Teams invoca Word, Excel o PowerPoint y la gente puede estar trabajando colaborativamente ahí, tiene un chat donde yo voy simplemente dejando las ideas y es mucho más efectivo que estar enviando un correo y esperar la respuesta, o sea, todo es como más colaborativo. Entonces, sí, definitivamente Teams genera productividad virtual para el trabajo en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!